Posiciones iniciales, cuando se quitó la carga en tres segundos, encontramos en el ejercicio que tiene este desplazamiento inicial y esta velocidad inicial. También encontramos que cuando han transcurrido seis segundos, su desplazamiento es de punto 66 y también, bueno, aquí era esquemáticamente nada más la configuración del marco para diferentes tiempos. En este tiempo en particular, o en este que es un periodo después, o en este que es un periodo después, el marco está sin deformar, está en la posición cero, está precisamente en el origen en cero. Pero en un tiempo cuando ha transcurrido desde el inicio, punto 105 segundos, pues aquí llega al máximo que es 1.375 centímetros y lo mismo llega a este máximo un periodo después, un periodo después y así se queda oscilando hasta que se quita la carga. En esa condición deformada de cualquier punto que tenemos aquí o aquí o aquí o acá, está el marco desplazado hacia la derecha, 1.375 centímetros como se ve acá. En una configuración, bueno, aquí están los valores máximos que se llegan después de que se quita la carga, se queda en vibración libre y el valor máximo que alcanzó fue de punto 993 y entonces el marco se queda oscilando desde punto 993 hasta menos punto 993. 0.993 hasta menos punto 993 porque esas son las, en general, como se comporta un sistema en vibración libre sin amortiguamiento. Si vemos para cualquier tiempo en el cual se tiene un mínimo que puede ser este o este o este o este, en ese caso, bueno, está la estructura con una deformación negativa, quiere decir que está hacia el lado izquierdo desplazado el marco con una deformación de punto 993 centímetros y estaría deformado pues como se muestra en esta figura. Y bueno, esto es lo que llamamos la historia del tiempo o historia de desplazamientos en el tiempo del movimiento que tiene el marco. Como vimos en este ejercicio, aquí rige el movimiento dos ecuaciones, una ecuación que era válida de 0 a 3 segundos y ahí se quita la carga y entonces empieza otra ecuación que es válida de 3 segundos en adelante que ya es la vibración libre. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio y vamos a pensar en un sistema de un grado de libertad idéntico a los que hemos estado trabajando, pero ahora se trata de un marco que está sometido a esta carga, tiene una carga F0 de 12.000, es exactamente aquí, si ven, dicen con este asterisco y la lena en la parte interior, dicen que se consideran propiedades dinámicas del ejemplo anterior, es decir, tienen el mismo peso, por lo tanto tienen la misma masa, tienen las mismas columnas, tienen la misma traba y por lo tanto la frecuencia, pues sabemos, será la del marco anterior. La única diferencia es que ahora lo estamos sometiendo a una carga distinta, es una carga que se va incrementando linealmente, es una carga que se va incrementando linealmente, linealmente y nunca se interrumpe. Va la carga aplicada, 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 aplicada y siempre está aplicada esa carga y se va incrementando. Lo que es importante conocer aquí para saber, para caracterizar la carga, pues es determinar la pendiente que tiene la carga y para determinar la pendiente que tiene la carga necesitamos proporcionar dos datos y estos datos están proporcionados aquí. Aquí dice que cuando alcanza un valor de carga llamado F0, cuando alcanza el valor F0, el tiempo transcurrido es un tiempo llamado T1. Entonces, como función de estas variables ya podemos caracterizar la pendiente que tiene esa recta, porque ya conocemos que cuando alcanza un valor F0, el tiempo es T1. A ver, ahora, nuevamente, como les dije en el ejemplo anterior, nosotros para calcular la solución particular de la vibración que tiene este sistema de un grado de libertad, la solución particular, tenemos que ver cuál la, usando la integral de Duhamel, necesitamos ver cuál es la ecuación que define la carga que está aplicada en el sistema de un grado de libertad. La carga que está aplicada en este caso es esta. Lo que tenemos que ver, entonces, cuál es la ecuación que define esta recta. Es una recta en un plano. ¿Quién me dice cuál es la ecuación que define esa recta? F de T es igual a qué? A ver, ¿cuál es la ecuación de la recta? F de T igual a qué? A ver, a ver, ¿quién dice? Es una recta en el plano. ¿Qué parte del origen? MX más B. Bueno, esa es la ecuación de una recta cualquiera. Es una recta cualquiera, pero ya estamos hablando aquí de una recta en particular. Si tienes razón, MX más B, Y igual a MX más B, es la ecuación de una recta en un plano. Pero ya les estoy pidiendo de esta recta en particular, donde no hay Y, aquí se llama, el eje vertical no se llama Y, se llama F de T. Y el eje horizontal no se llama X, se llama T, que es el tiempo. Entonces, díganme, como función de estas variables que tienen ahí puestas, cuál es la ecuación de la recta que tienen aquí. Tienes razón, esa es la ecuación de la recta, bueno, pero nada más pon esos valores de la ecuación de la recta, para este caso en particular. En este caso en particular, ¿cuál sería? F de T igual a... O sea, en este caso, Y es F de T. F de T igual a... ¿A T? F de Y igual a T. No, porque... A ver, fíjense bien. También, en la ecuación que dijo su compañero, Y igual a MX más B, pues tiene nada más dos términos. Un término es la pendiente por el eje horizontal, por la variable que está en el eje horizontal, y el otro término es el término independiente, que representa la ordenada al origen. Nada más es ajustarlo a esta. A ver, F de T. Es MT más B. ¿A qué, perdón? MT más B. Ok, MT más B, pero ¿cuánto vale B? F de T igual a MT más B, pero ¿cuánto vale B? Cero. Creo que cero. Pues vale cero, porque es la ordenada al origen. ¿Dónde choca esa recta con el origen? ¿En qué valor de F de T? En el origen, ¿cuánto vale F de T? ¿Dónde inicia la carga? Pues vale cero. Por lo tanto, en esa ecuación de la recta B, vale cero. Entonces, la ecuación nada más es Y igual, en este caso Y es F de T, F de T igual a MT, pero otra vez, ¿cuánto vale M? F de T igual a MT, pero ¿cuánto vale M? Ya para poner la ecuación de la recta. ¿Sería F de T sobre T1? Claro, pues es la pendiente de la recta, F de T1. Para eso están dados estos valores que tienen ahí. Entonces, quiere decir, ahora sí, la ecuación de la recta es F de T igual a F de T igual a F de T. F de T igual a F de T entre T1 por T, que es la variable correspondiente al eje horizontal. Por la ecuación de la recta es F de T igual a F de T igual a F de T entre T1 por T. Pero también recuerden, en la integral de Duhamel, ¿cuál es la variable de integración que damos? Quedamos que era tiempo, pero no se llamaba en la integral de Duhamel, no se llamaba T. ¿Cómo se llamaba la variable dentro de una letra griega? En la integral de Duhamel, ¿cómo se llamaba? ¿Quién se acuerda? Dao. Dao, exacto. Entonces, quiere decir que para poner la ecuación de la recta dentro de la integral Duhamel, tenemos que escribir la ecuación de la recta, pero donde tengamos puesto T, en realidad, para meterla dentro de la integral Duhamel, ponemos la variable de integración que es Tau. De manera que, para introducir la ecuación de esta recta en la ecuación de Duhamel, pondríamos F de T, o F de Tau, pues se llama dentro de la integral de Duhamel. El F de Tau sería F0 entre T1 por Tau. Bueno, ahí está la ecuación de la recta, que es F de Tau, es M Tau más B, ya pensando en la variable de integración de la integral de Duhamel, como la ordenada al origen vale cero, porque parte del origen de la recta parte de aquí. La ecuación F de Tau, que define la recta, es F0 entre T1, que es la pendiente, por la variable asociada a la variable de integración de la integral de Duhamel, que es Tau. Bueno, pues entonces ya está todo. La integral de Duhamel nos dice que el desplazamiento que nos da la solución particular del movimiento de este marco es 1 entre omega, esta es la ecuación de Duhamel. La integral de 0 a T de F de Tau, seno de omega, T menos todo diferencial de Tau, pero F de Tau es por la ecuación que define la recta. La ecuación que definió esta recta, ya me dijeron ustedes, es F0 entre T1 por Tau. Este F de Tau lo pongo aquí, integramos y ya está la solución. Bueno, entonces, insisto, la ecuación que define la recta es lo que vamos a poner ahí. Y entonces nos queda que lo que tenemos que resolver es X de T igual a 1 entre M omega, la integral de 0 a 3, F de 0 entre T1 por Tau, por el seno de omega, T menos todo diferencial de Tau. Como X de 0 y T1 son constantes, no dependen de Tau, pues salen fuera de la integral y nos queda más la integral de 0 a T por la integral de Tau, seno de omega, T menos todo diferencial de Tau. Como tenemos aquí Tau por el seno omega, T menos Tau, pues hay que resolver esta integral por partes. Es lo que tradicionalmente resuelven por partes. Cuando ustedes recuerdan que es una integral por partes, se elige un término que sea U y un término que sea diferencial de B. Después obtienen diferencial de U con respecto a B y obtienen B. Y la integral por partes les dice que es U por B menos la integral de B diferencial de U. Entonces, esa integración por partes que ustedes aprendieron ya cuando vieron su curso de integrales, pues vamos a aplicarla aquí. Voy a poner, en este caso, bueno, antes de aplicar la integración por partes, voy a cambiar igual que lo hicimos en el caso anterior para no tener aquí el seno de todos estos términos que están aquí. Antes de empezar la integral por partes, voy a ponerle a esta, voy a hacerle el cambio variable que omega, T menos Tau le voy a llamar Y. Y, por lo tanto, diferencial de Y con respecto a Tau, diferencial, la derivada de Y con respecto a Tau, si derivan este omega, T menos Tau, pues es menos omega. O sea, estamos derivando respecto a Tau, nos queda menos omega, de manera que la diferencial de Tau es despejado de aquí, menos diferencial de Y entre omega. Si yo sustituyo este Y aquí y sustituyo este diferencial de Tau aquí también, pues entonces ahora nos queda que X de T es igual a F0 entre M, omega, T, un integral de 0 a T, Tau, seno de Y por la diferencial de Tau, por la diferencial de Tau al menos diferencial de Y entre omega. La omega la puedo sacar fuera y el signo también lo puedo sacar fuera, y ya me queda listo para integrarla por partes, me quedaría menos Tau seno de Y, diferencial de Y. Es decir, nos queda aquí ya sacando ese omega y el signo negativo, el signo negativo queda aquí, la omega que estaba la sacamos fuera y ya queda M omega al cuadrado de aquí, y nos queda la integral de Tau seno de Y, diferencial de Y, y esta la podemos resolver por partes. Bueno, para resolver por partes, vamos a recordar primero que M omega al cuadrado, fíjense bien, M omega al cuadrado es la rigidez, ya lo vimos anteriormente y lo aplicamos de hecho en el ejercicio anterior, entonces nos queda menos F0 entre la rigidez por T1, por la integral de Tau seno de Y, diferencial de Y, e insisto, esta la vamos a resolver por partes. Aquí le estoy poniendo la ecuación 8 porque vamos a trabajar con la integral nada más, no tiene caso que yo me lleve todo a las constantes que tiene esto, sino lo que queremos ahorita es resolver esta integral que estoy marcando aquí. Entonces vamos a resolver esta integral, y cuando ya tengamos la resolución de esta integral, venimos y sustituimos la solución de la integral aquí en esta ecuación 8 para que nos dé X de T. Entonces vamos a empezar a trabajar solamente con la integral y dejamos pendiente hasta que tengamos la solución de la integral, ya volvemos a regresar aquí para sustituir el resultado de la integral y obtener X de T, que es la solución particular del movimiento que va a tener el marco en la vibración forzada debido a la carga que le estamos aplicando. Bueno, para resolver esta integral por partes, les decía, elegimos si U es igual a tau y diferencial de B, pues entonces es el otro término. Si U le llamo a este término tau, pues diferencial de B es el seno de Y diferencial de Y, que es lo que tenemos aquí. Bueno, por lo tanto, diferencial de U con respecto a tau, si derivamos U con respecto a tau cuando U es igual a tau, pues queda igual a 1, de forma que diferencial de U es igual a diferencial de tau. Y si diferencial de B es seno de Y, diferencial de Y, pues B va a ser la integral de esto, que entonces sería menos el coseno de Y. B sería la integral de este Y. Entonces ya tenemos cuánto vale U, ya tenemos cuánto vale B, que vale menos el coseno de Y. Y acuérdense que la integral por partes dice U por B menos la integral de B diferencial de U. Pues vamos a hacerlo. Esta integral que tenemos aquí, insisto, solamente estamos resolviendo esto. Estos términos que quedan acá los dejamos por lo pronto fuera. Por eso numere la ecuación para después, ya que tengamos la solución de la ecuación, perdón, la integral, ya lo venimos y lo sustituimos. Esta integral, integral de 0 a T tau seno de Y diferencial de Y es U por B, U que vale tau por B que vale menos cosenos de Y, menos la integral de B, que es este, diferencial de U, diferencial de U que vale diferencial de tau. Bueno, entonces este primer término sacamos al signo negativo, nos queda menos tau coseno de Y, vale integral de 0 a T, coseno de Y diferencial de tau. Bueno, y esto es lo, a ver, de aquí tenemos este menos tau coseno de Y, vale integral de, el coseno de Y diferencial de tau. Seguimos con esos términos y nos queda que tau por menos el coseno de Y, menos la integral de, menos el coseno de Y diferencial de tau. Y entonces, esto lo podemos escribir tal como está aquí, pero recordando, ya nada más sustituyo aquí lo mismo que ya viene de la parte de atrás, aquí sustituyo cuánto vale el valor de Y. Y, bueno, acá lo tenemos Y, Y si recuerdan, desde acá atrás lo habíamos hecho la, me arregles un poquito para que lo recuerden, Y está acá, Y es omega T menos tau, recuerden que Y es omega T menos tau. De forma que, a ver, sigo por acá, ok, estamos aquí, menos tau coseno de Y más la integral del coseno de Y, en lugar de Y, aquí era tau coseno, este, perdón, menos coseno de Y diferencial de Y, con el menos de K se hace más, entonces nos queda más la integral del coseno de Y diferencial de tau, pero Y vale omega T menos tau. Pero ustedes recuerdan que para integrar esto, otra vez le cambiaba de nombre yo a este, para que sea nada más una integral de la variable que yo haga el cambio y aquí, con la diferencial de esa misma variable. Entonces, a omega T menos tau, que ya lo hicimos antes, ahora le voy a llamar Z, para poder resolver esta integral. Entonces, si Z es igual a omega T menos tau, esa diferencial de Z con respecto a tau es menos omega, y por lo tanto diferencial de tau despejado de Y es menos diferencial de Z entre omega. Y esta integral, fíjense que la solución, en realidad, la integral que estamos buscando, lo que es esta, es la componente de estos dos términos, y luego queda igual a este más este término. Pero, ahorita solamente otra vez ya estoy resolviendo esta integral, y ahorita que la resuelva, ya pongo estos dos términos para darle solución a esta integral que tenemos acá. Pues, por lo pronto, esta integral, esta que quedó aquí del último término, es la integral del coseno omega T menos tau diferencial de tau, es igual a la integral del coseno de Z, si a Z le llame eso, por diferencial de tau, pero el diferencial de tau es menos diferencial de Z entre omega. Entonces, nos queda esa integral, menos uno entre omega, por la integral del coseno de Z diferencial de Z, o igual a menos uno entre omega, ya haciéndole integral, seno de Z evaluado en tercero y T, pero Z, bueno, antes de sustituir, ya sabemos que Z vale omega T menos tau. De manera que, ahora sí, esta integral, esta integral que teníamos y que era que estamos resolviendo, es este término que está aquí, más la integral que tenemos aquí. Esta integral ya la acabamos de resolver, y es este término. Esta integral es este término que está aquí, y este otro término, pues lo vamos a poner ahí. Esta integral, entonces, es igual a menos tau coseno de Y diferencial de tau, perdón, menos tau coseno de Y, que es este término, menos tau coseno de Y. Pero Y, ya habíamos visto que es lo mismo que Z, omega T menos tau. Entonces, aquí queda menos tau coseno de Y, pero Y vale omega T menos tau. Luego, el resultado de esta integral, y el resultado de esta integral que tenemos aquí, es esto que tenemos aquí. Entonces, queda menos uno entre omega, seno de Z, pero Z también vale omega T menos tau. Esto evaluado en tercero y T. Entonces, tenemos que evaluar todo este paréntesis que tenemos aquí, porque los dos están puestos en los dos términos que aparecen aquí, y de esta sumatoria, en los dos aparece tau. Tenemos que evaluar, entonces, entre el límite inferior y el límite superior. ¿Cómo se hace? Pues, sencillamente, el límite superior sustituimos primero T, en lugar de tau en esta, en los dos términos, menos el límite inferior, sustituimos el valor de cero, en lugar de tau. Bueno, vamos a hacerlo. Y entonces, nos queda primero, límite superior. Límite superior es cuando tau vale T. Entonces, este primer término queda, T coseno de omega T menos, en lugar de tau ponemos T, menos uno entre omega, seno de omega T menos tau, pero es el límite superior T, menos el límite inferior. El límite inferior es sustituir donde está tau, sustituimos el valor de cero, que es el límite inferior. Entonces, el primer término es menos tau, coseno de omega T menos tau, menos tau, pero es cero ahora, menos omega T menos tau, que vale cero, y el segundo término dice, menos uno entre omega, seno de omega T menos tau, menos uno entre omega, seno de omega T menos cero. Entonces, todo esto es el límite superior, menos el límite inferior. Bueno, aquí ya se dan cuenta que queda, menos T coseno de omega, T menos T, esto es cero, entonces va a quedar coseno de cero, y el coseno de cero va a ser uno, uno, entonces nada más va a quedar aquí, menos T, y acá va a quedar también seno de cero, pero seno de cero vale cero, por lo tanto, aquí nada más de estos dos términos, va a quedar menos T. Y de acá, en el lado derecho, nos queda cero, por cualquier cantidad va a ser cero, este término va a desaparecer, y este otro término que queda aquí, va a quedar menos uno entre omega, seno de omega T, aunque este menos, con el menos que está acá afuera, pues se va a hacer positivo. Bueno, eso nos queda entonces, que es lo mismo que les platiqué en la diapositiva anterior, nos queda menos T coseno de cero, menos uno entre omega, seno de cero, menos, menos cero, ya queda ahí, menos uno entre omega, por el seno de omega T, o bien, aquí nada más, como el seno de cero vale cero, el coseno de cero vale uno, aquí todo este término se convierte en menos T, y todo este término, con el menos y menos, se hace más, uno entre omega, seno de omega T. Con la solución de la integral, pues ya la tenemos ahí. Ahora sí, la solución de esta integral ya la tenemos, y es menos T, más uno entre omega, seno de omega T, pero esta solución de la integral, si ustedes recuerdan, voy para atrás otra vez, déjenme ir para atrás, y ahora vamos aquí, recuerden que es integral, esa integral era precisamente, esto, esa integral es, déjenme ir para atrás el apuntador, que ya se desapareció, esa integral es esta, por la solución X de T, que es la solución particular ya del sistema de un grado de libertad, es la multiplicación de menos F0 entre KT1, por la solución de la integral, que es lo que acabamos de llegar ahorita, entonces, bueno, paso rápido, a donde vamos, y entonces, la solución de la integral, que ya la teníamos aquí, es esta, esta es la solución de la integral, esta, y ahora si sustituyendo el ecuación 8, nos queda que X de T es igual a menos F0 entre KT1, por la integral esta, que ya la solucionamos, y esa integral resultó esto que tenemos aquí, menos T más uno entre omega, K seno de omega, T, entonces nos queda, menos F0 entre KT1, voy a poner, de estos dos términos, primero pongo el positivo, luego el negativo, entonces nos queda F0 entre KT1, que multiplica, a uno entre omega, seno de omega T, menos T, ahora si quiero quitar el signo negativo de aquí, pues ya nada más, nos queda, X de T igual a F0 entre K, y el T1 lo voy a poner dentro, nos quedaría, al quitar el signo negativo, este se hace negativo, y este signo negativo por este negativo se hace positivo, entonces ahora voy a escribir nuevamente primero el término de T, y entonces nos quedaría F0 entre K, que multiplica a T entre T1, porque el T1 que estaba aquí lo metí dentro del paréntesis, T entre T1, menos uno entre omega T1, el T1 que estaba afuera entró, por el seno de omega T, y esta es la respuesta de un sistema de un grado de libertad, sometido a una carga como esta, que tiene la particular de esta carga, pues que tiene una pendiente dada por F0 entre T1, entonces, dada la pendiente que es F0 entre T1, esta es cómo se mueve el sistema de un grado de libertad, cuando está sometido a esa carga sin amortiguamiento, la carga se aplica y nunca se detiene, y esta se va a mover así, esto, si no tiene condiciones iniciales, pues esta es la solución ya final, así se mueve el sistema, si tuviera condiciones iniciales, ¿qué habría que sumarle aquí? que fue lo mismo que en el caso anterior, si tuviera condiciones iniciales, ¿qué tendríamos que sumar a esta solución? vibración libre sin amortiguamiento, exacto, lo que corresponde a la solución homogénea, y si usted recuerda la solución homogénea, es precisamente vibración libre sin amortiguamiento, amortiguamiento, entonces, si aquí aparte tuviera un desplazamiento y o una velocidad inicial, habría que sumarle aquí los términos que corresponden a vibración libre sin amortiguamiento, pero si el marco que estamos analizando de un grado de libertad, parte del reposo, que no tiene ni desplazamiento ni velocidad inicial, y solamente estando en reposo se le empieza a aplicar esta carga, el desplazamiento como función del tiempo estará dado por esta ecuación, bueno, ahora, viendo esta ecuación, ¿cómo lo llamamos a este término oficial entre acá, que ya nos ha aparecido varias veces? ¿Cómo lo llamamos a ese? ¿Quién se acuerda? Desde que vimos. Es el desplazamiento estático, y todo aquello que multiplica al desplazamiento estático, ¿cómo lo llamamos? Lo que está aquí. Factor dinámico de carga. Entonces, este es el factor dinámico de carga, y este es el desplazamiento estático. La solución, les digo que siempre que tenemos vibración forzada, siempre vamos a tener, en las soluciones, vamos a tener un desplazamiento estático, multiplicado por un factor dinámico de carga, independientemente que la carga sea como esta, que la carga sea como en el caso anterior, que era un pulso rápido que se aplicaba en el tiempo cero, y se mantenía la carga, o si fuera una carga como vimos anteriormente en vibración forzada, cuando empezamos con una carga armónica del tipo senoidal. En todas las soluciones anteriores, que hemos visto siempre, al resolver las ecuaciones diferenciales, aparece en la solución F0 entre K, que es X estático, multiplicado por el factor dinámico de carga. Bueno, si regresamos nada más para ver numéricamente ya el desplazamiento como función del tiempo, si vemos el desplazamiento como función del tiempo de esto, cuando iniciamos que aquí está, yo le di algunos valores para fines de poder graficarlo. Entonces, para fines de ver cómo se mueve este sistema de un grado de libertad, donde se aplica una carga como esta, puse, aunque lo resolvimos ya todo como función de F0 y T1, para que la solución sea general, y no sea muy particular, sino sea general, para cualquier pendiente que tenga cualquier carga que se aplique con esta forma de carga. También le puse aquí valores numéricos a F0 y T1, nada más que una vez que obtuviéramos la solución, que fue lo que ya hicimos, teniendo esa solución, pues nos permita ver cómo se mueve X de T, obtener lo que llamamos en el ejercicio anterior, la historia de desplazamientos. ¿Qué es lo que dice aquí? Calcular el desplazamiento como función del tiempo, y le pusimos estos valores, F0, 12,000, y T1, 2.1 segundos. Bueno, ya con estos valores vamos a graficar cómo se mueve. Recuerden que el resto de los valores que tienen que ver con la rigidez y con la frecuencia que tiene este sistema, lo tomamos del ejemplo anterior, por eso dijimos que este es el mismo marco del ejemplo anterior, nada más que ahora está, este marco ahora está sometido a esta carga, es la única diferencia, pero es el marco del ejemplo anterior. Bueno, con esa idea vamos a ver entonces cómo se mueve este marco en el tiempo. Ya encontramos la solución de la ecuación diferencial es esta, pues ya con esos valores tenemos que F0 son 12,000, T1 vale esto, la rigidez del marco del ejercicio anterior vale esto, la frecuencia del marco vale esto, y el periodo vale esto. Todo esto viene del ejercicio anterior. Bueno, vamos a sustituir en la ecuación que ahora nos está rigiendo, cómo se mueve, cómo está vibrando el sistema, debido a la carga aplicada, está vibrando siguiendo esta ecuación que es F0 entre K, por T entre T1, menos uno entre omega T1, por el seno de omega T. Si esto lo grafico en Excel, ¿qué le pongo? Bueno, omega ya sabemos que es 2986, T1 vale 2.1, T1 aquí nuevamente 2.1, F0 vale 12,000, y la rigidez vale 17,449.8. Entonces, al sustituir todos esos valores aquí, pues esto es lo que tenemos ahí, y nos queda finalmente esta ecuación que es 12,000 entre 17,449.8, que es X estática, el cociente que tenemos ahí, que multiplica T entre 2, menos uno menos uno entre esto que tenemos aquí, por el seno de la frecuencia, por el tiempo. ¿Cuál es la única variable aquí que falta darle valores para fines de obtener una gráfica que nos dé X de T? Pues la única variable que queda aquí es el tiempo. De manera que si ustedes hacen una hoja de Excel, donde otra vez le dan valores en el tiempo, y meten esta ecuación, y para cada valor del tiempo que ustedes estén proporcionando, calculan X de T, pues ya hacen un par de columnas de X de T contra el tiempo, y entonces lo pueden graficar. Bueno, pues eso es lo que precisamente hice yo, graficar para que vean cómo se mueve esto, y se mueve como está aquí. Ahorita vean de principio lo que corresponde a la línea continua. La línea continua que ven aquí es esta, es esta, que viene aquí haciendo curvitas y curvitas. Cada curvita que representa, pues es el periodo precisamente. Entre máximo y máximo de esas curvitas que se van dando ahí, entre máximo y máximo de todos esos que se va teniendo, en la respuesta es precisamente el periodo que tiene el sistema de un grado de libertad, que es el periodo de 0.21 segundos, es decir, aplicar esta carga dinámica que vimos ahí, es una carga creciente con el tiempo, finalmente X de T está dado por esta ecuación. Si la grafican esta, insisto, si dan valores al tiempo y ponen X de T, obtienen esta que estamos teniendo aquí con línea continua. Así se va moviendo como línea, el sistema se iba vibrando. Fíjense que los desplazamientos, todos ellos son desplazamientos positivos. Si ven que ninguno se va del lado negativo. ¿Y por qué son todos positivos? Pues sencillamente porque el tipo de carga que le estamos poniendo, el tipo de carga que estamos aplicando, pues es una carga como esta, que es una carga que se empieza a aplicar, y se sigue aplicando de izquierda a derecha. Es decir, la carga se aplica, se aplica, no da oportunidad que el marco empiece a oscilar moviéndose para el lado contrario, que no sea hacia donde se está aplicando la carga. Porque la carga ustedes no dejan de aplicar, le sigue creciendo, creciendo, creciendo. Pues lo único que hace el marco es estar teniendo pequeñas oscilaciones, intentando regresar a la posición de equilibrio, pero nunca puede regresar porque la carga sigue, conforme pasa el tiempo, la carga continúa aplicándose. Y va pasando el tiempo y la carga sigue empujándolo de izquierda a derecha. De manera que por esa razón, pues en la gráfica que estamos obteniendo aquí, por esa razón siempre los desplazamientos son crecientes, vean como el desplazamiento X de T va creciendo, 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 pero siempre generando oscilaciones. Oscilaciones porque cada vez que se va aplicando la carga y va creciendo la carga, estas oscilaciones que corresponden al periodo del marco, es porque el marco intenta regresar, regresar a su posición de equilibrio, pero en ningún momento ni siquiera se acerca a la posición de equilibrio, porque la carga se sigue incrementando. La carga se sigue incrementando, se sigue incrementando, pues entonces quiere decir que, pues eso hace que no se, no se, no logre regresar ni tampoco tener desplazamientos hacia el, hacia el sentido negativo, porque, pues la carga está aplicando izquierda a derecha y la carga nunca deja de aplicarse. Entonces el marco se sigue moviendo. Díganme si hasta ahí tiene alguna duda. ¿Alguna duda? ¿Nada? Yo no. Ajá, bueno, a ver, algunos, algunos y algunas de ustedes, nadie tiene dudas. Bueno, lo que hice después, nada más para, para darse una cuenta, cómo sería el desplazamiento asociado a cada valor de carga. Nuevamente, recuerden que aquí la carga es distinta para, depende de qué tiempo. Cuando ha transcurrido este tiempo, el valor de carga vale este, pero ya cuando ha transcurrido este tiempo, ahora la carga vale esta, la carga siempre va creciendo. Cuando ha transcurrido todo este tiempo, la carga ahora vale este. Entonces la carga realmente va siendo distinta para cada, para cada valor del tiempo. Entonces lo que hice yo aquí después es ver, cómo sería el desplazamiento para una carga distinta, como la que se va aplicando ahí, pero que si fuera a aplicar a la carga estáticamente. Entonces, la carga, pues es la pendiente de la carga, es F0, 3, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Si es un tiempo de un segundo, pues sustituyo aquí, que es este 5, es F0 entre T1 por T, para saber qué carga se aplica para un tiempo de un segundo, pues es sencillamente un segundo por esto. Si yo quisiera ver el desplazamiento que estáticamente produce esa carga, si divido la carga, ¿entre qué me da el desplazamiento? Cuando es estática. ¿Qué entre el desplazamiento? Perdón, esta fuerza, ¿entre qué valor me da el desplazamiento? La rigidez. Entre la rigidez, ok. Entonces, fíjense, con esto yo estoy evaluando qué carga se va aplicando para los diferentes tiempos. Si quiero ver el desplazamiento que estáticamente se produce, pues nada más, si pasa a medio segundo, aquí sustituyo un punto 5, multiplico, y divido entre la rigidez del sistema y obtengo un punto. Si quiero ver para un segundo, nuevamente sustituyo aquí un segundo, divido entre la rigidez y me da otro desplazamiento. Si quiero ver para dos segundos, sustituyo dos segundos, multiplico, y divido entre la rigidez y me da otro. Bueno, esos puntos que es aplicación de la carga estática son los puntos punteada que está aquí, son los desplazamientos con línea punteada que está colocada aquí. ¿Cómo calculé cada uno de esos? Como se los estoy diciendo. Por ejemplo, para puntos 5 segundos, vamos a verlo. ¿Alguien tiene calculadora por ahí? ¿Alguien tiene calculadora, por favor? Sí. A ver, por favor, entonces, díganme, para puntos 5 segundos, la carga que se está aplicando sería, pues este, la pendiente de la carga de 0, 3, 1 por el tiempo. Si el tiempo lo sustituyo, punto 5, ¿cuánto da esto? Por punto 5. Que sería la fuerza que se está aplicando exactamente en punto 5 segundos. Esto por punto 5. ¿Cuánto les da? 2,857.14. Bueno, ahí déjenlo. Y ahora, el desplazamiento que estáticamente tendría el marco, sería eso dividido entre su rigidez. La rigidez la tenemos acá. La rigidez, vale, ese número que les dio, dividan entre 17,449.8. Punto 16. Punto 16. ¿Punto qué, perdón? 16. Sí. A ver, pues para punto 5, fíjense, la línea punteada, porque es lo del desplazamiento estático, aquí. Punto 16. Me dijeron que sería este punto que está aquí. Vamos, por ejemplo, a uno que se vea más cercano a este, por ejemplo, para 1.5, que está muy cercano de un desplazamiento de punto 5, fíjense, un poquito menos. A ver, para punto 5, la línea punteada, para 1.5, perdón, este número por 1.5, ¿qué sería la fuerza que está aplicada para ese tiempo? 8,571.43. Ok, gracias. Eso mismo, entre 17,449.8, que es la rigidez del marco. Punto 49. Ah, bueno, pues es este punto que está aquí, fíjense, es este que está aquí, que es punto 49. Entonces, ya ven de dónde sale esta línea con puntos que yo tengo aquí. Esa línea punteada es una línea recta. ¿Y por qué recta? Porque es solamente el desplazamiento estático para diferentes valores de carga. ¿Qué carga? Pues depende de la carga con el tiempo que le corresponda, porque la carga, como va creciendo con el tiempo, cuando el tiempo es de cierto valor, pues tiene una carga, pero cuando el tiempo es otro, la carga es otra y así. Este valor de carga dividido cada uno de ellos entre la rigidez del marco nos da el desplazamiento estático, que es la línea, insisto, esta línea recta, punteada. Sin embargo, cuando la carga se aplica dinámicamente, con esa forma de carga que va creciendo y resolvemos la ecuación diferencial, pues en realidad el comportamiento va oscilando, va oscilando, va oscilando, oscilando, con el periodo que tiene el sistema. Aunque fíjense cómo, en este caso en particular, todos los desplazamientos, tanto dinámicos, que sería esta, la que va oscilando, como los estáticos, que es la línea punteada que tenemos ahí, pues están muy parecidos uno del otro. En este caso, para una carga con la que estamos poniendo ahí, si se aplica dinámicamente o estáticamente, realmente son muy parecidas, como lo ven aquí. ¿Alguna duda? ¿Dudas, dudas? ¿Nada? ¿Seguras, seguros? Nada, nada, nada. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver qué pasa, ahora, de un sistema de un grado de libertad, como el que tenemos aquí, este sistema tiene una carga de 1.2 toneladas por metro, aquí para sacar la masa que tiene la estructura, y tiene una carga FDT, que está dada por esta carga. Viene creciendo la carga hasta que llegue un valor de F0, donde F0 vale 5.5 toneladas, pero a diferencia de la carga anterior, donde la carga continuaba, 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 aquí no, aquí llega y se quita la carga. El marco parte del reposo, o sea que no hay condiciones iniciales, no hay ni desplazamiento ni velocidad inicial. Bueno, con lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, el día de ayer, digan ustedes, ¿cuántas ecuaciones va a regir el movimiento de este marco? ¿Cuántas ecuaciones rigen? ¿Cómo se va a estar moviendo este marco? Dos. Dos. Una válida entre qué y qué, y otra válida entre qué y qué. Una entre cero y dos segundos, y otra de dos segundos a este infinito. Excelente. La primera será entre cero y dos segundos, ¿vibración forzada o vibración libre? Forzada. Forzada, excelente. ¿Y de dos segundos en adelante? Vibración libre. ¿Vibración libre con qué condiciones iniciales? Vibración libre. ¿Y la velocidad que se obtengan de la vibración forzada? De la primera. Exactamente. Es decir, la vibración libre iniciará en dos segundos con el desplazamiento, y con la velocidad que tenga el marco exactamente en dos segundos. ¿Cómo obtengo el desplazamiento y la velocidad que tiene en dos segundos? Pues primero encontrando la ecuación que es valida entre cero y dos, y ya que tengo la ecuación, que bueno, que es lo que resolvimos con Doamel en el ejercicio anterior, pues ya teniendo eso, sustituyo el tiempo para dos segundos, tanto en la ecuación de desplazamiento como en velocidad, y eso me da las condiciones iniciales de la vibración libre de aquí en adelante. Entonces, como ven, no tiene mayor chiste. La única, en diferencia aquí de lo que hemos hecho, es que ahora estoy nada más para generalizar cosas de lo que venimos haciendo. Fíjense que estoy poniendo aquí una trabe infinitamente rígida, y el apoyo de las columnas es articulado. Entonces va a tener una articulación aquí, quiere decir que aquí puede girar cuando empujen ustedes el marco, aquí va a girar libremente, va a haber un giro, no se puede desplazar, pero puede girar libremente este nudo. Pero arriba no puede girar porque la trabe es muy rígida. Entonces se va a poder desplazar lateralmente, pero no puede girar en la parte superior, y al revés en la parte inferior puede girar libremente, pero no se puede desplazar. ¿Cuál será la rigidez de una columna en esas condiciones? ¿Cuál es la rigidez de cada columna? Aquí no vamos a usar la... Bueno, la podríamos usar y también va a dar lo mismo, de ahí la podemos usar, claro que sí, pero sin usarla... Y no tiene giro en la parte superior, si tiene giro en la parte inferior, ¿cuánto valdrá la rigidez de cada columna? Bueno, primero, y eso les da una ayuda grande, se deformará la columna al empujar el marco lateralmente, la columna se deformará en curvatura simple o en curvatura doble, cada columna. ¿Curvatura qué, perdón? Simple. Simple, exactamente. Porque cuando lo empujan, aquí les voy a tratar de, con el cursor, de mostrar más o menos cómo se deforma, vendrá una deformación así. Y aquí va a llegar vertical. ¿Por qué va a llegar vertical? Porque no hay giro en la parte superior, porque la tabla es infinitamente rígida. Y acá no parte vertical, no parte vertical el movimiento, porque aquí sí hay giro. Entonces, desde el inicio va a partir el giro, entonces la curvatura va a ser algo así, a llegar vertical acá. Esta también se va a mover, así. Y esa es una curva muy similar a lo que tendrían ustedes un cantilíber. Imaginen un cantilíber en el cual nomás se lo pueden imaginar al revés. Imaginen que el empotramiento del cantilíber está acá arriba y la parte libre del cantilíber está acá abajo. Entonces, ¿cómo lo deformaría usted la deformación del cantilíber? Pues así, precisamente, donde está el empotramiento, no se mueve y se mueve luego para acá. Entonces, ¿cuál es la rigidez de cada columna cuando está en estas condiciones? ¿Cuál será la rigidez? A ver, díganos si se equivoca, no pasa nada. Ya les digo yo si está bien o mal. La de 12EI sobre L al cubo. No, esa 12EI entre L cúbica es cuando no hay giro, cuando está impedido el giro en ambos lados. Si estuviera empotrado aquí, si estuviera empotrado aquí, entonces evitaría el giro aquí y evitaría el giro acá cuando se mueve lateralmente y aparte se deformaría en doble curvatura. Y entonces, sí, la rigidez sería 12EI entre L cúbica. Pero no. La de 3EI sobre L al cubo. Exacto. Aquí sí es 3EI entre L cúbica. La rigidez lateral de esta columna es 3EI entre L cúbica cuando se permite giro libre acá y acá no se permite giro y es curvatura simple. Entonces, cuando se deforman en curvatura simple, como esto es 3EI entre L cúbica, cuando está restringido el giro acá, que sería un empotramiento, se deformaría en doble curvatura y entonces tendremos 12EI entre L cúbica. Nos queda 6.728 kilogramos segundo cuadrado sobre centímetro. Ya está la masa. Y la rigidez, ya les decía, así se deforma lateralmente, curvatura simple. No hay giro en la parte superior, por eso llega vertical a unirse con la traba en el extremo superior vertical porque aquí no hay giro. El giro es nulo porque la traba es muy rígida y se deforma en curvatura simple. La rigidez es 3EI entre L cúbica de cada columna. Por lo tanto, la rigidez del marco pues sería dos veces eso. La inercia de la columna es 40 por 40 al cubo entre 12. La rigidez del marco entonces sería dos veces porque son dos columnas, están en paralelo porque ya más columnas se unen directamente a la masa. Dos veces por 13EI entre L cúbica nos da 2 por 3 por el módulo de elasticidad, momento de inercia, entre la longitud de la columna que son 330 elevado al cubo y eso me lleva a una rigidez del marco de 7657.85 y por lo tanto, la frecuencia que es la raíz de rigidez que acabamos de calcular aquí entre la masa que calculamos en la diapositiva anterior y eso nos da una frecuencia de 33.74 radianes por segundo y el periodo, por lo tanto, dos pi entre la frecuencia es de .186. Este es el periodo que tiene este marco y esa es la frecuencia. Ahora, ¿cuál será la ecuación que rige el movimiento entre 0 y 2 segundos? ¿Cuál es la ecuación que rige el movimiento entre 0 y 2 segundos? Ah, bueno, aquí nos piden, vamos a ver el enunciado, calcular el desplazamiento y esfuerzo máximo por flexión, desplazamiento y esfuerzo máximo por flexión en las columnas del siguiente marco para primero un tiempo de 1.4 segundos y después para 3.5. Cuando lo calculamos para un tiempo de 1.4 segundos estamos en la zona que es válida vibración libre o vibración forzada para el primer caso de 1.4 segundos. Forzada. Forzada, ok. ¿Y para 3.5? Libre. Ya libre, perfecto. Entonces, vamos a ver. En la vibración forzada pues es la carga que acabamos de resolver y por lo tanto para el desplazamiento para T igual a 1.4 la ecuación que es válida pues es la que acabamos de resolver con integral de 1 que fue esta. Y entonces para 1.4 que hay dentro de esto y lo único que tenemos que hacer es si esta es la ecuación válida desde 0 hasta 2 segundos pues sustituimos el valor de 1.4 aquí en el tiempo y automáticamente nos dará lo primero que nos piden en el enunciado que es el desplazamiento para 1.4 segundos. Aquí el desplazamiento para 1.4 segundos pues en esta ecuación sustituyo todo lo que ya tenemos de datos ahí para resolver el problema. F0 vale 5.500 kilos. La rigidez la que acabamos de calcular es esto. El tiempo que nos están pidiendo calcular el desplazamiento es de 1.4 segundos. T1 T1 vale 2 segundos. Acuérdense que T1 siempre que tenga ustedes una carga como esta acuérdense que la única importancia de conocer un valor de tiempo para una carga F que está aplicada es solamente porque esa relación entre F0 y el valor que corresponde al tiempo cuando tiene cuando alcance el valor de F0 es solamente para calcular la pendiente de la recta de manera que yo les podría haber dado F0 y 2 segundos o les podría haber dado por ejemplo aquí la mitad de F0 si son 5.500 F0 les podría haber dado aquí 2.750 que es la mitad y entonces un segundo y eso pues lo que nos da es la misma pendiente o sea lo que es importante en estos valores o sea para identificar ustedes a qué se refiere en esta expresión T1 pues T1 se refiere al tiempo correspondiente a donde están dando el valor de F0 porque el cociente F0 entre T1 es lo que da la pendiente de la recta entonces cuando ustedes tengan dudas bueno qué valor de T1 debo usar pues es el valor de T1 corresponde al tiempo específico donde se está fijando el valor de F0 porque insisto el cociente F0 entre T1 da la pendiente de la recta que fue la base para resolver la ecuación diferencial entonces en este caso pues donde esté el valor dado de F0 que va al 5.500 tiene 2 segundos pues quiere decir que necesariamente T1 son 2 porque es el tiempo correspondiente a donde se dio el valor de F0 bueno entonces F0 es 5.500 la rigidez el tiempo en el que vamos a calcular el plasamiento es 1.4 T1 ya les expliqué de dónde sale son 2 segundos menos 1 entre la frecuencia que ya teníamos ahí T1 vale 2 segundos seno de la frecuencia por el tiempo que andamos buscando hago operaciones recuerden siempre que en su calculadora cuando apliquen aquí seno coseno tangente cualquier función trigonométrica la calculadora la deben tener grábenselo bien la calculadora debe estar siempre en radianes porque la frecuencia que trabajamos aquí siempre es frecuencia en unidades de radianes por segundo entonces cuando hagan estas operaciones el seno de esto que está aquí debe ser la calculadora estando en radianes bueno hago estas operaciones y nos lleva acá al desplazamiento cuando han transcurrido 1.4 segundos es de .502 centímetros ¿sale? muy bien vamos a dejarle hasta ahí díganme ustedes si tienen alguna duda hasta esto que vimos el día de hoy ¿tienen alguna duda? dudas, dudas ¿nadie tiene dudas? a ver ¿seguras y seguros que no hay dudas? todo bien profesor bueno muy bien pues vamos entonces a dejarle ahí muy bien Alex que está